Música Ha llegado el día peceros en que nosotros, los youtubers de Clash Royale Demostremos al 90% de los comentarios que dicen las personas Que Clash Royale se está muriendo, que Clash Royale va a morir Que Clash Royale le faltan dos telediarios Ha llegado el día peceros en que empecemos a callar bocas Pero no en plan agresivo, no Todo lo contrario, siempre positivo, nunca negativo Peceros, lo que quiero demostrar a partir de este vídeo Que todos los youtubers de Clash Royale Tengáis pocos suscriptores como yo O millones como Wiza, como Álvaro, como Antrax Da absolutamente igual Pues me gustaría que a partir de este vídeo nos apoyemos entre todos Supongo que todo el mundo recuerda el pedazo de directo que hizo el Rubius con Fortnite Ese torneo enorme en el cual participaron 100 youtubers Si que es verdad que no todos jugaban al Fortnite Pero la verdad a mi pues me gustó bastante ver a Auronplay jugando Con este vídeo peceros yo la verdad es que me gustaría demostrar a todas las personas que dicen que Clash Royale se va a morir O que ya se está muriendo o que ya está muerto Quiero demostrarles que no Clash Royale no va a morir y no se está muriendo Peceros, si eres un youtuber de Clash Royale sinceramente escucha este vídeo porque yo creo que te va a interesar Lo que quiero hacer peceros es Un torneo de Clash Royale con 100 youtubers Uno de esos torneos en el cual puede ser pues yo que sé Imagínate hacer dos torneos de 500 gemas o de 2000 gemas En el cual puedan participar 100 o 200 únicamente youtubers Y ahí peceros si que veríamos quien es el mejor en reglas de torneo Obviamente yo pues estaría en el top 198 o 97 o 200 Pero igualmente peceros yo creo que puede ser una cosa no solamente divertida sino una cosa muy épica Tengo presente peceros que bueno yo soy un canal pequeñito Tengo apenas 48.000 suscriptores y realmente en Twitter creo que me siguen unas 1600 personas O menos, ahora mismo no lo sé Y sé perfectamente pecero que si tú eres uno de esos youtubers grandes como No voy a decir nombres pero vosotros ya conocéis los youtubers grandes de Clash Royale Estoy seguro que posiblemente el 80% de las personas vayan a obviar este vídeo Y posiblemente vayan básicamente a pasar de este vídeo Pero peceros sinceramente yo pienso que este vídeo tenemos que apoyarnos entre todos Y intentar hacer un torneo Básicamente coger esa idea, esa gran idea que hizo el Rubius con el tema de Fortnite Battle Royale 100 youtubers en directo Jugando partidas épicas entre ellos Pues eso es lo que yo había pensado Peceros yo había pensado hacer uno o dos torneos Pues eso seguramente serían de 500 gemas Pero da igual las gemas Son 100 participantes Que es lo que molaría porque 200 ya son demasiado Incluso 100 ya es demasiado también Pero bueno no pasa nada La recompensa en realidad no sería ni el honor Ni las cartas Ni el oro que ganes en el torneo No peceros La recompensa sería la unión entre todos los youtubers de habla hispana Supongo porque los ingleses seguramente no se van a enterar De un carajo de lo que estoy diciendo A no ser que lo ponga subtítulos Que no creo que lo veo Pues la recompensa como estoy diciendo Yo creo que sería la unión entre nosotros Ya que ya me estoy cansando De que hayan muchos y muchos comentarios diciendo Que Clash Royale ya está muerto Que empiece a jugar Fortnite Que empiece a jugar Free Fire Peceros a mí me gusta Clash Royale Me gusta muchísimo Puedo ser bueno o puedo ser malo A mí eso me da igual A mí lo que me gusta de Clash Royale Es la competitividad 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 Competitivo Competitividad Me gusta el tema de competitivo Me gusta un montón Sinceramente me gusta saber que yo soy mejor Que el contrincante No me gusta que me hagan BM y esas cositas Pero me gusta que cuando me lo hagan Yo después lo reviente Cuando metiera a los bárbaros de élite Con el gigante noble Me gusta esa sensación Y luego yo le meto un BM que se caga encima Así que ¿Qué es lo que yo intento hacer en este vídeo? Pues muy fácil Me gustaría que todos, repito, nos uniéramos Para hacer un torneo Y además darles a nuestros suscriptores Una cosa que piden No lo dicen directamente Pero yo sé que lo piensan indirectamente Así que ¿Cómo va a funcionar este vídeo? ¿Cómo va a funcionar el torneo? Pues muy fácil, peceros Yo lo que quiero es que todos los youtubers Que estén interesados en participar Repito, sé que soy pequeño Lo sé, ¿vale? Y sé perfectamente que vais a decir Bah, a este tío no lo voy ni a contestar Pero por favor, no miréis el nivel de manco Que soy en Clash Royale No miréis el número de suscriptores que tengo No miréis nada Simplemente mirad este vídeo Y simplemente necesito que seáis sinceros Sé perfectamente que muchísima gente Está dejando Clash Royale Sé perfectamente que muchísima gente Se está aburriendo de Clash Royale Pues yo no quiero eso Quiero, sinceramente, que nos unamos Para hacer una piña Y hacer fuerza entre nosotros Porque sé perfectamente que si tu canal Es de Clash Royale Y Clash Royale muere ¿Qué vas a hacer? Yo no quiero eso Así que, si estás interesado Sinceramente Esto lo voy a colgar Obviamente en YouTube Y obviamente también lo voy a colgar Pues un miniclip En Instagram Por ejemplo Si estás interesado Interesado Si estás interesado Y sobre todo En Twitter ¿Qué es lo que me gustaría? Pues que las personas Que los YouTubers de Clash Royale Que estén interesados en participar Que yo creo que puede ser Muy, muy chulo Y le podemos dar A nuestros espectadores Un motivo Para que no pierdan la ilusión De dejar de jugar A Clash Royale Porque yo creo que A todo el mundo le gusta Pues si te apetece participar Pues simplemente En Twitter O en el mismo YouTube Deja un comentario O háblame por privado Y yo básicamente Contesto siempre A todo No voy a pedir Ningún tipo de requisito Para entrar Ni nada de eso Pero obviamente Si que necesitas Nivel 8 para entrar Porque si no No puedes entrar al torneo Pero si que es verdad Que me gustaría Que las personas Que su canal Son 100% de Clash Royale O 95 Porque yo también hago Fornite Como Wizak también Pues lo que me gustaría Es que hablásemos Y esto no va a ser Para la semana que viene Y seguramente no va a ser Ni para la próxima Quiero organizar Una cosita así Y quiero hacerlo bien Y si que es verdad Que me gustaría tener El apoyo De todas las personas Que les guste Clash Royale Que piensan Que Clash Royale Necesita un cambio Y no sobre todo Por el tema de la CRL Ni nada de eso Eso si que va a gustar Un montón Porque va a gustar Y si que es verdad Que va a dar Pues un pequeño empujoncito A Clash Royale Pero yo creo que Estamos algo cansados De desafíos Que realmente dices Este desafío Si es que no lo voy ni a hacer Porque me aburre No lo voy ni a subir Porque no me gusta No lo voy a hacer Un directo Porque no me sirve para nada Así que Si tu piensas Que Clash Royale Necesita un pequeño cambio Y yo creo Peceros Que el cambio Puede ser esto Que todos Nos unamos Y dejemos ya Las indiferencias Y todos los problemas Que tengamos Atrás A un lado Que pasemos Que pasemos un día Un directo Divertido Y que nos lo pasemos Super bien Con todos nuestros Suscriptores Y todos los espectadores Porque si o si Eso se tendría que hacer En un directo Conjunto Y reventar Youtube No tan heavy Como pasó con el Rubius Pero si Reventarlo De una manera Bastante divertida Así que peceros Creo que Lo he dicho bien Creo que no tengo Nada más Que añadir Si queréis participar Pues sería genial Pero repito No miréis por favor Ni el número de suscriptores Ni el número de visualizaciones Que tiene este vídeo Pensad en vosotros Y pensar en Clash Royale Y pensar peceros En que cosita Vosotros mismos Estabais pensando En añadir a Clash Royale O sacar de Clash Royale Para que vuestro canal De Clash Royale Para que vuestro canal De Clash Royale Siga avanzando Y no se estanque Y que Clash Royale No se muera Unimos nuestras fuerzas ¿Vale peceros? Así que por favor Dadle a un retweet Y compartid este vídeo ¡Chao, guapos!